Casi tan importante como las expresiones culturales es la presencia de espectadores en los distintos recintos en que se presenten obras o cualquier tipo de evento, contar con espacios llenos y con un público especializado. Para poder lograr esto, en Temuco se está llevando adelante una iniciativa pionera en el país la que permitirá educar a monitores y en definitiva al público en general. Este es un proyecto inédito acá en la región y eso hay que destacarlo. Que nos va a permitir también esta organización es un ente colaborador para nuestra institución en el sentido de que nos va a apoyar en las líneas que nosotros estamos trabajando. Es un fondar de formación en el que está viniendo a hacernos una capacitación Javier Ibacache que es un periodista de la Universidad de Chile que ha trabajado durante años sobre el tema de formación de audiencias. Entonces, él vino a capacitarnos acá como monitores para poder trabajar con grupos de personas La elaboración de monitores es la primera etapa de este proyecto que espera generar un público especializado en el ámbito cultural dando cabida a diversos espectáculos que podrán ser presenciados en las regiones de espectadores de distintas edades generando mayores audiencias. Estamos haciendo cinco jornadas de trabajo de seis horas cada una que apuntan fundamentalmente a formar a los monitores que van a ser parte de la Escuela de Espectadores Los monitores son personas que pertenecen al campo de la cultura, al campo de la gestión cultural, que son también creadores y en el tiempo lo que ellos van a hacer es trabajar precisamente con los espectadores para fomentar su acercamiento a las artes. Este viernes 22 de febrero finaliza la capacitación de los monitores lo que dará paso a una nueva etapa en la que espectadores podrán asistir y ser parte de distintos eventos culturales en la región aprendiendo diversas apreciaciones que le permitirán comprender de mejor manera el nivel artístico de la Araucanía.